Cuando Jaime Reynoso emigró a Estados Unidos desde Veracruz, jamás se imaginó que terminaría elaborando roscas de reyes. Ubicada en la céntrica calle 8, su panadería La Migaja se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Miami por la celebración de la llegada de los Reyes Magos. El arquitecto Reynoso aprendió a hornear por su bisabuelo y junto a su esposa Jocelyn, experta culinaria de Guanajuato. Llegaron a Florida por una firma restaurantera que tiempo después quebró, por lo cual ellos decidieron unirse y crear una panadería tradicional mexicana. Las conchas, garibaldis y las corbatas están detenidas debido a la alta demanda que tienen las roscas de reyes. Estamos preparando ya para este 6 de enero, estamos produciendo roscas medianas, grandes, realmente la gente empieza ya a hacer sus pedidos. Tenemos planeado este año realizar entre mil, mil doscientos roscas. Reynoso destacó que la comunidad cubana realiza el 7 y 8 de enero el desfile de reyes en la calle 8, que ayuda a mantener viva la tradición entre la comunidad. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Florida, Notimex.